de la ciudad de Bogotá. Puertas abiertas para todos sus visitantes. Vamos a descubrir el día de hoy porque es el destino turístico, ecológico, cultural y gastronómico de Cundinamarca. Acompáñenme. Bueno, cuéntame, Diego, ¿qué vamos a conocer? ¿Qué vamos a recorrer? Sentémonos, pongámonos cómodos, hagamos la visita acá. Bueno, vamos a empezar conociendo el parque principal, que es el parque de los Tibas. Vamos a conocer la iglesia de El Divino Salvador. Vamos a ir al santuario Señor de la Piedra, a la plaza de los Artesanos y al parque ecológico Pionano. Vamos entonces a arrancar por el tema gastronómico. ¿Qué te parece, Diego, porque el hambre está presente? Sí, claro que sí, te va a llegar a un restaurante tradicional de acá, en el municipio de Sopo. Antójame con gastronomía soposeña. Vamos, pues. Bueno, vamos. Como bien lo dice el lema en el plan de Sandra, a donde lleguéis, bien comeréis. Pues Daniel Zapata nos recibe acá en el restaurante Los Geranios. Contémosle a los televidentes, don Daniel, de la oferta gastronómica que tenemos hoy para los visitantes. Sobre barriga al horno, su papa chorreada, arroz, ensaladita, limonada natural. ¿Cuánto puede costar un almuerzo de esos acá en el restaurante Los Geranios? 20 mil pesos. Sandra, nos encontramos en la plaza de los artesanos de Sopo. Aquí tenemos a los artesanos de nuestro municipio que se especializan en varias técnicas, como es el macramé, los tejidos, muñequería y los ameros. Óyeme, qué cantidad de artesanías, pero yo acá estoy viendo los dedos más rápidos del oeste en tejido de dos agujas. ¿Qué es esta maravilla? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre o si le pregunto la desconcentro? Mariana Díaz Silva Jiménez. ¿Y qué es lo que más se vende dentro de todos los tejidos que ofrecen las ruanas, me imagino, por el frío? Tenemos la ruana, los abrigos, guantes, gorros, bufandas, sacos para dama, caballero. Y recuerden que los fines de semana para las artesanas de Sopo también son... ¡Bravísimos! Bueno Diego, estamos en la plaza central donde se encuentra la imperdible y majestuosa iglesia del divino Salvador de Sopo. Claro que sí, Sandra. Es una construcción de 1612. Dentro de la iglesia tenemos 12 obras de arte que son los arcángeles de Sopo. Marce, hola. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar visitándoles su municipio, su casa, su hogar. Hablemos precisamente de este santuario que tiene una historia bien particular. Yo algo estuve leyendo. Sí, a ver, el santuario del Señor de la Piedra Sopo es un lugar muy importante dentro del municipio porque en este lugar hubo una aparición. Aparició Jesús en una pequeña piedra en este sector, acá debajo de la quebrada. La piedra original está dentro del santuario y la réplica la encontramos aquí. Es esta que estamos viendo. ¿Así se dibuja con esta nitidez nuestro Señor? Sí, señor. Ay, amigos, compañeros, yo no me podía despedir de Sopo sin probar su lado más dulce. Jimenita, antojanos a todos de probar estas delicias. Bueno, tenemos variedad de postres como el rollito de crema, postre de natas y principalmente nuestro producto estrella que es la cuajada. Aquí vemos la cuajada con Arequipa y Mora, que es un postre tradicional conocido como el matrimonio. Bueno, yo empiezo por donde a Jimena asesora. Bueno, este matrimonio que yo no sé si no me separo, tampoco. Dejaste la cerecita del helado para el final. ¿Qué es esta locación? Bueno, Sandra, te traigo a nuestro parque ecológico Pionono, el municipio de Sopo. Este es nuestro insignia natural donde tenemos la naturaleza de bosque paramoandino para hacer avistamiento de aves, caminatas ecológicas. Y me quedan debiendo los deportes de alto riesgo porque sé que parapente desde aquí hacen. Sí, claro que sí, es uno de nuestros fuertes también, el parapente. Ay, verá, si usted no se le mide a conocer Sopo, un destino verde, histórico, creciente y muy dulce el de Cundinamarca. A ustedes, invitados a vivir este destino y no se pierdan el próximo plan de Sandra porque va a estar buenísimo.